Música Ama el fútbol, su casa son los tres palos y con sus sueños llegó a ser además de la arquera de Rosario Central la uno de la selección argentina de fútbol femenino y hoy además está en el ranking de las 20 mejores del mundo Soy Vanina Correa y esto es Sobran los Motivos